Amiga, ¿no? No, pasase a mí, a mí. Tomá, subón para todos. Fue reiterativa en la pregunta porque Karina quería evadirla. Claro, vos tenés una muy amiga, le decía Mirta Angelinek. Por flor parísima. Claro, ya la noté como más picante. Me gusta porque es como la tía de uno, ¿viste? Sí, como... Como esas que quieren averiguar. Te hace la pregunta que no tiene... Ustedes hizo una cirugía. La carita, ¿qué es verdad que tiene esa edad? La carita, pero a Karina, Karina es como que no quiere contar mucho. No, está perfecto y es respetable. No, pero algunas cosas cuenta. La que quiere, cuenta y la que no quiere. La que quiere, bueno, hizo una etapa con Flor. Es muy inteligente, Karina. Ella hizo una etapa, lo cuento porque lo expuso públicamente. Karina hizo una etapa con Flor Parisi donde Parisi. Estamos hablando de Karina y Karinek, ¿no? Karina y Karinek. Comparten gastos, dijo en la mesa. Con Flor comparten gastos. Bueno, por ahí conviven, con muy gastos. Porque le dice Mirta, es muy caro ahí donde vivís, le dice Mirta. ¿Dónde vive? Como averiguando. En Nordelta. Es muy caro donde vivís, le dice Mirta. Sí, pero comparto gastos, dijo Karina. Pero Karina trabaja desde que es re chiquita. Debe haber podido comprarse su casa. No, pero compró. ¿No? Alquila. El alquila. Pero también tiene carteras de un dinero. La mujer trabaja y se gasta la plata. No, pero si no tenés tu casa, ¿para qué querés carteras caras? Yo las vendo todas, me meto en un pozo. Hay gente que prefiere alquilar y tener un auto que la rompe carísimo. Para aparentar. No, no es para aparentar. ¿Y para qué va a ser? Que le gusta el auto más que una casa. No tenés la casa propia. Es un mal negocio, Carmen. Hay gente que alquila y viven con alhajas y con carteras caras. Pero el auto es un pasivo porque te genera gastos. Todo lo que tenés que pagar. Bueno, pero vos pensás eso y hay otra gente que piensa diferente. Bueno, entonces la casa no es de Karina. No, no la alquila. ¿Aparte gastos con quién? Con Flor. Con Flor. Muy bien. Son amigas ellas. Claro, eso es una de ellas. Son amigas pero contó también que quiere tener un hijo y criarla entre las dos. Pero es más lejano. Me parece que el tiempo... No, no, no. Está en tratamiento ahora, Karina. Es un futuro cercano. Es un futuro cercano. Eso me da un poquitito... Hace mucho que está hablando de ese tema. Sí, y no pasa nada. No, no, no. Pampito, sí. Ella quiere pero no es tan fácil porque vos podés hacer varios intentos y no quedar. Es un proceso súper lento. Pero capaz que no la quiere llevar en su panza. Capaz que alquiere un vientre. Es todo un trámite. Sí, pero cuando vos ponés tus óvulos para tener un bebé, sea en un vientre alquilado, suprobado se dice, o sea en tu vientre, hay un proceso científico donde vos tenés que lograr que tu óvulo se junte con el esperma y puede unirse como no. Entonces depende de tener óvulos buenos, puede salir mal, no es tan efectivo al 100%. Hace mucho tiempo que ella está teniendo esto. Ella está en eso. No es que está hablando hoy, hace mucho que habla de eso. Debe estar seguro poniéndose inyecciones y todo eso que es re invasivo. Es lo que yo hice, pero en este caso para tener un bebé y podés tardar un bebé. Chicos, perdónenme, pero para mí... Vos no les crees. No, no es que no les creo. Sí, es verdad. Pero a la vez también usan todo eso para jugar y salir en una etapa de revista. No creo, ¿eh? No, yo no creo tampoco. Vos que has luchado y has sufrido tanto para... Bueno, tampoco, o sea, lo mío fue más tranquilo. No, pero sufriste, sufriste o no, mi amor. Sí, no está bueno. Me estabas mentiendo, ¿no? Sí, no, no, no está bueno. Se echó la pancita, pobre, la pasó. Entonces no creo que uno juegue con este tema para tener una etapa. En mi caso fue para congelar. Está más interesante decir que quiere que la... Bueno, con cualquier cosa acá. Es bárbaro. ¿En serio? Por eso no crees a nadie. La casa de Polino era como... Hizo un gesto como... Polino está como más joven, ¿viste? Sí, cada... ¿Se puso botox? No, cada vez más joven, es bárbaro. Bueno, dejemos de estrozar gente. Pero él hace un tratamiento. Él hace un tratamiento para estar joven. Ah. Polito molecular y todo eso se hace. ¿Pero sigue yendo? Siempre, siempre. Él está cuidándose la piel, todo divino. ¿Va a lo de Milberger? No sé, eso no es. Vos lo dijiste. Tenemos un informe, Carmen. Voy a terminar de decir algo. Quiero ver la imagen de Karina Jiménez. Está hinchada la cara, ¿no? Porque yo me voy adelgazando y mirá, se me van yendo los pómulos. Qué triste. Tiene pómulo, a ver. A ver. Mirá, ay, la puede... Está como brillosa. Ay, la boca más... Tiene más... Hermosa es. No se toquen más, nena. Si fuese yo la madre. Basta, porque nunca había una mujer tan bella con el cuerpo que tiene. De verdad, me hace acordar a la niña Loli, ¿te acordás? Sí. Que también es tan bella, siguen bellas. Bellas, jóvenes. Basta de tocarse. Ya van a tener tiempo. Ya vas a ver lo que le va a pasar cuando se le vaya. Ya viene la vejez. Mire, mire mi cara. No es la delcalina delinec. La delgazo y yo... ¿Entendés lo que te quiere decir? Ah, está hermosa. Bueno, ahora sí. Como diga usted, señor... El informe. Vamos al informe. A ver. A los 97 años...